Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo una deliciosa ensalada de manzana, muy tradicional en esta fecha, para nuestra cena navideña. Y pues los ingredientes normalmente son los mismos, pero eso sí, aquí cada quien le da su toque. Y yo les voy a mostrar cómo es que yo preparo mi ensalada navideña, bueno, mi ensalada de manzana navideña. Y estos son los ingredientes con los que yo preparo mi ensalada, súper deliciosa, les va a encantar. Lo primero y diferente que yo le agrego es yogur, aquí tengo yogur natural, este es un litro de yogur. También tengo leche condensada, en este caso solamente tengo una latita, pero si a ti te gusta un poquito más dulcecito, le puedes agregar un poco de azúcar. También de este lado tengo bombones, me gustaron estos que son como forma de florecita. Así que le voy a agregar bomboncitos, que también los conocen como malvaviscos. Así que bueno, vamos a agregarle también esto. Aquí tengo un kilo de manzanas, están grandes, nada más son tres, pero es un kilo. Tengo también 200 gramos de nuez y pues también de este otro lado tengo almendras, pero estas están ralladitas. Es mucho más fácil y se saborean mucho mejor en nuestra ensalada. Por este lado tengo 300 gramos de cherries, que no se llaman así aquí en México, pero yo así les digo. Así que así de fácil va a ser nuestra receta, pero eso sí, súper deliciosa. Así que acompáñame a prepararla. Y pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer en un bol vamos a tener agua. ¿Por qué? Porque vamos a picar las manzanas y las manzanas las tenemos que poner en agua para que esas no se hagan cafecitas. Y la ensalada se vaya a ver un poco media rara. Por otro lado también les quiero comentar que la manzana normalmente todos la pelan, pero yo la voy a dejar así con la cascarita. Por eso escogí de esta manzana color roja, para que mi ensalada dé un poquito de toque navideño, que se vea rojita. También puedes usar de otro color, pero yo te recomiendo la roja, porque es un poco más dulce y pues sí, le da un mejor sabor a nuestra ensalada. Lo primero que vamos a hacer, vamos a picar nuestra manzana en unos pequeños cuadritos. Recuerden que es un postre, así que el bocado será más pequeño. Y aparte pues así vamos a comer un poquito más de ensalada, porque eso sí, yo creo que una de las cosas o de los platillos o recetas o comidas mexicanas, digo, perdón mexicanas no, navideñas, pues es el postre. Y la ensalada de manzana es una de nuestras preferidas. Bueno, lo digo por ahí, por mí. Y pues lo vamos a poner en el agua, para que esta no se vaya haciendo negra, como les había dicho anteriormente. Así que vamos a picar la tonta, toda la manzanita pequeñita. Y ahora nuestro siguiente paso va a ser agregar el yogur. Yo aquí tengo un litro de yogur para el kilo de manzana. Esto va a quedar súper cremosita, así que les va a encantar esta receta, de verdad que sabe riquísimo. A mí me gustaba un poco más con yogur que con crema de vaca. Y aquí le vamos a agregar la leche condensada. De verdad les va a encantar. Bueno, ya, vamos a batirle aquí a la leche condensada y al yogur para que este se mezclen. ¿Cómo ves? ¿Cómo está quedando? Súper cremoso. Bueno, pues ya te imaginarás cuando terminemos. También te voy a dar un tip. Cuando termines de prepararla, es más, cuando vayas a hacer tu cena navideña, prepara primero tu ensaladita y llévala al refri porque esta queda mucho más sabrosa fría. Ahora aquí le vamos a agregar la nuez. Como ves, esta es nuez partidita, picadita, pero también la puedes agregar completa. Y aquí tengo la almendra fileteada que también se la vamos a agregar. Esto es súper rápido, como ves, ya terminé. Ahora vamos a agregarle los bomboncitos y al final le vamos a agregar la manzana. Esta como la tenemos en el agua, pues la vamos a escurrir, no vamos a aventarle el agua. Y aquí tengo también los cherry. Como estos traen el palito, pues estos se los voy a quitar. Ah, pero ¿qué creen? No, hombre, pues si se me andaba olvidando algo bien importante y ustedes que no me dicen nada. Y la piña, bueno, pues también esto lleva piña. Así que ahorita vamos a sacarla y a picarla rapidísimo. Y pues también lo puedes poner el yogur. Yo como les dije, es yogur natural. Si tú quieres darle un tipo de sabor diferente, puedes utilizar el yogur sabor fresa, durazno. Y bueno, pues aquí está la piña, que ya se me andaba olvidando y ustedes que no me recuerdan. La piña igual la vamos a cortar en unos pequeños cuadritos. Esta es piña en almíbar, que contiene 800 gramos. La latita. Esa normalmente pues ya así de esa medida la venden en el supermercado. Como ven, así va quedándole la piña en pequeños cuadritos. Y así vamos a picarla toda, igual que la manzanita. Ay, se me movió esta cosa. Y bueno amigos, así de sencilla nuestra riquísima receta. Ahora aquí, como ven, me quedó el almíbar, el juguito que tiene aquí la piña. Bueno, pues si ustedes quieren le pueden agregar. Yo le voy a agregar solo un poquitito. Para que quede un poquito más aguada, porque como les digo, esta mezcla es espesita, cremosita. Aquí mismo le voy a agregar la manzana ya picadita. Y así de fácil es nuestra receta. Eso es todo. Una sencilla ensalada de manzana navideña. Amigos, ahora sí, pues esto es todo. Así de fácil preparamos nuestra ensalada de manzana navideña. Y pues solamente me queda decirles, feliz navidad. Espero que pasen una hermosa noche buena, pues rodeada de la gente que se pueda. Yo quisiera decirles de todos sus amigos, familia, pero bueno, con esta pandemia, pues no nos va a permitir reunirnos o hacer fiestas. Así que, feliz navidad y un fuerte abrazo para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!